Ahora me explico las quejas de los extranjeros por sus dificultades con nuestras acepciones. Un ejemplo de la riqueza del lenguaje castellano es el número y acepciones de una simple palabra, como puede ser la muy conocida y frecuentemente utilizada referencia a los atributos masculinos cojones. Si va acompañada de un numeral, tiene distintos significados según el número utilizado. Así pues, uno significa caro o costoso. Valía un cojón. Dos significa valentía. Tiene dos cojones. Tres significa desprecio. Me importan tres cojones. Un número muy grande más la palabra par significa dificultad. Lograrlo me costó mil pares de cojones. El verbo cambia el significado. Tener indica valentía. Aquella persona tiene cojones. Aunque con signos exclamativos puede significa sorpresa, tiene cojones. Poner expresa un reto, especialmente si se pone en algunos lugares. Puso los cojones encima de la mesa. También se los utiliza para apostar. Me corto los cojones. O para amenazar. Te corto los cojones. El tiempo del verbo utilizado cambia el significado de la frase. Así el presente indica molestia o hastío. Me toca los cojones. El reflexivo significa vagancia. Se tocaba los cojones. Pero el imperativo significa sorpresa, tócate los cojones. Los prefijos y sufijos modulan su significado a, expresa miedo. Acojonado. Des, significa cansancio. Descojonado. Udo indica perfección. Cojonudo. I, azo se refiere a la indolencia o a bulia. Cojonazo. Las preposiciones matizan la expresión. Des significa éxito. Me salió de cojones. O cantidad. Hacía un frío de cojones. Por expresa voluntariedad. Lo haré por cojones. Hasta expresa límite de aguante. Estoy hasta los cojones. Con indica valor. Era un hombre con cojones. Y sin, cobardía. Era un hombre sin cojones. Es distinto el color, la forma, la simple tersura o el tamaño. El color violeta expresa frío. Se me quedaron los cojones morados. La forma, cansancio. Tenía los cojones cuadrados. Pero el desgaste implica experiencia. Tenía los cojones pelados de tanto repetirlo. Es importante el tamaño y la posición. Tiene dos cojones grandes y bien plantados. Sin embargo hay un tamaño máximo. Tiene los cojones como los del caballo de espartero. Que no puede superarse, porque entonces indica torpeza o vagancia. Le cuelgan, se los pisa, se sienta sobre ellos, e incluso necesita una carretilla para llevarlos. La interjección cojones. Significa sorpresa, y cuando uno se haya perplejo lo solicita. Manda cojones. En ese lugar reside la voluntad y de allí surgen las órdenes. Me sale de los cojones. En resumen, será difícil encontrar una palabra, en castellano o en otros idiomas, con mayor número de acepciones. ¡Gracias!